Chiqui Rivera se solidariza con su tío Lupillo Rivera ante el divorcio. Hasta el momento, el toro del corrido no ha dado detalles de su proceso de divorcio de Mayeli Alonso, con quien estuvo casado 12 años. La familia siempre será la familia, pese a las diferencias que han tenido, Chiqui Rivera ha demostrado su total apoyo a su tío Lupillo Rivera, luego de enterarse que se está divorciando de Mayeli Alonso. Chiqui le ha hecho saber a su tío Lupillo Rivera que puede contar con toda la familia Rivera, en esos difíciles momentos. Chiqui aseguró lo siguiente, Espero que se acerque con nosotros, él sabe que tiene una familia que lo quiere. No siempre estamos de acuerdo, como me imagino, él tampoco está de acuerdo con nosotros, pero lo quiero, es mi tío y yo quiero que él esté bien. Asimismo, Chiquis no descartó que el divorcio de su tío pueda ser el pretexto para una reconciliación con las hijas mayores de él, con quienes se ha enfrentado en los últimos días a través de redes sociales. Y aseguró, Si me gustaría, somos familia, mis primas, pasamos momentos muy bonitos juntas y no entiendo y me da tristeza pensar tantas cosas y especialmente que se han hecho públicas. Así, Chiquis Rivera demuestra su apoyo a su tío Lupillo Rivera, y asegura que toda la familia está con él. Un saludo,